Octubre 8 Avivados con Cristo Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2, 4-6 Lectura adicional recomendada, Colosenses 2 Qué necesario es que entendamos lo que aquí se dice acerca de los diversos estados que atraviesan los hijos de Dios tras haber recibido el llamamiento a la fe por medio del Evangelio. Dicho sea de paso, no debemos imaginar un paraíso terrenal exento de problemas y penas. Debemos comprender que jamás viviremos cómodamente en este mundo, sino que debemos aguardar con fe tal cosa en la vida venidera. Dado que el Espíritu Santo nos asegura por medio de la pluma de Pablo que un día se nos llevará hasta lo alto, debemos inclinar la cabeza mientras tanto y permitir la opresión de nuestros enemigos y que nos dominen con todo su orgullo. Debemos tolerar todo esto y, sin embargo, estar plenamente convencidos y seguros de la promesa de que heredaremos con toda certidumbre el reino de los cielos. Es imposible que la cabeza esté separada de los miembros, de modo que nuestro Señor Jesucristo no ha ascendido al cielo únicamente para sí mismo. Debemos retornar siempre al principio de que nos da vida junto con Cristo. Confesamos que Jesucristo no sólo ha resucitado de entre los muertos y ha ascendido al cielo para glorificarse a sí mismo y su persona. ¿Por qué? En primer lugar, toda rodilla se doblará ante Él y todas las criaturas, tanto en el cielo como en la tierra y hasta en el infierno mismo. Meditación Deben rendirle tributo, Filipenses 2.10 Con independencia de todo eso, la unión se alcanza de esta forma. Jesucristo, tras reunirnos en su cuerpo, ha empezado lo que tiene previsto perfeccionar en nosotros cuando llegue el momento oportuno. Meditación Dios lleva a cabo una obra asombrosa a resucitar a los pecadores, que están espiritualmente muertos y sentarlos junto con su Hijo en los lugares celestiales. Esta gran obra de regeneración se describe en los canones de Dot como una nueva creación, resurrección de muertos y dignificación, y que Dios obra en nosotros sin nosotros. Si eres creyente, medita hoy en la magnitud y la escala de la gracia soberana y salvadora que se te ha mostrado. Si no eres creyente, ora porque la gracia resplandezca hoy sobre ti y te permita alcanzar el arrepentimiento y la creencia en el Evangelio. La adoración congregacional te recuerda que la esperanza no es una situación, lugar o cosa. La esperanza es una persona, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestra propia sobra de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificado por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Tito 3, 4 al 8 Todos lo queremos, es la cosa que impulsa lo que hacemos, es lo que estimula la valentía y la perseverancia, es lo que hace que siga adelante aún en los tiempos difíciles y evita que renuncies. Es difícil estar feliz y difícil levantarse y continuar cuando no tienes ni un poco de ello. ¿Qué es? Por supuesto, la esperanza. Todos ansían la esperanza. Ahora, el mensaje radical de la Biblia, capturado correctamente por el pasaje de Tito, es esa esperanza vigorosa, la esperanza que no te fallará ni te avergonzará y que sólo podemos encontrar verticalmente. Las situaciones, experiencias y relaciones horizontales de cada día en la vida son lugares peligrosos para buscar esperanza. ¿Por qué? Porque todo te falla. Primero, cualquier lugar que mires horizontalmente ha sido afectado por el pecado de la misma manera que tú. Simplemente no hay situaciones ideales perfectas, no hay paraísos locales, no hay experiencias completamente satisfactorias y sin duda no hay personas perfectas de este lado de la eternidad. Añade a este hecho que las cosas son pasajeras. Ninguna de ellas perdura. Todas las cosas horizontales, de este lado de la eternidad, están en proceso de deterioro. Así es que la esperanza que suple tus necesidades más profundas, te da una razón para seguir sin importar qué tan difícil sea tu vida y te promete bienestar eterno, sólo la puedes encontrar verticalmente. Quizás no es suficiente con decir que la esperanza la encontramos en Dios y en sus promesas. Eso es verdad, pero hay más que debemos decir. La esperanza descansa en los hombros de aquel en quien se cumplen todas las promesas. No es suficiente con decir que la esperanza confiable es la esperanza en Jesús. El mensaje de la Biblia es más poderoso. La esperanza confiable es Jesús. En su vida, muerte y resurrección. Tu vida se sumerge en esperanza. La gracia de la cruz no es sólo la gracia del perdón y de la aceptación. También es la que suple todo de lo que necesitas. ¿Qué es lo que esta esperanza produce según el pasaje de Tito? Produce una nueva manera de vivir. Debido a que aquel que es la esperanza ha inundado mi vida con ella. No tengo que buscarla nunca más y ahora puedo entregar mi vida a las buenas sobras. ¿Conoces esta clase de esperanza? Si no la conoces, un buen primer paso para encontrarla es reunirte con otro creyente este día para adorar a aquel que es tu esperanza. Para encontrar esperanza, encuéntralo a él. Para profundizar y se ha alentado Romanos 5, 1 al 11.